¡Hola, hola, hola! Buenas tardes. Hoy les traje berenjenas. Las vamos a preparar de tres formas distintas. Esta es la primera. La berenjena es una verdura que larga un poquito de amargor que hay que sacárselo antes de preparar cualquier cosa. Yo corté las berenjenas más o menos de un centímetro porque no me gusta que se desarmen. Y puse capa de berenjena, capa de sal fina, capa de berenjena, capa de sal fina. Y así hasta que terminamos con todas nuestras berenjenas. Tenemos nuestros frascos listos. En uno de los frascos yo eché bastante aceite, larita de aceite. Las berenjenas a mí no me gustan con tanto aceite y ya les voy a mostrar cómo hago, cuál es mi fórmula para no guardarlas con tanto aceite. Voy a echarle este frasco bastante provenzal, ají molido. No tengo ni granitos de pimienta, ni laurel, ni ajo, que a mí me gusta echarle bastante ajo en fruta o en verdura. Pero bueno, lo vamos a hacer así. Y una de las cosas que le voy a agregar a esto es albahaca. Vamos a mirar. Ya empieza a alargar el jugo. Vamos a esperar un poquito más. Al final fui a comprar ajo y laurel, así que preparé mis frascos así. Dos hojitas de laurel y un dientito de ajo, un poquito más, porque a mí me gusta bastante. Me encanta la berenjena, que tenga gusto ajito. Así que bueno, preparé cuatro frascos. Que ahora le voy a echar este preparado. Una cucharada nada más para hacer base. Tengo mi agua hirviendo, media ollita más o menos. Y voy a empezar a echarle bastante. Y nada. Esto después lo tiran a la cocina, le hace bien a la cañería de la cocina, bien hirviendo. Vamos a esperar que hierva. Vamos a enjuagar nuestras berenjenas y vamos a empezar esta producción de berenjenas en escabeche. Esto hay que hacerlo por etapas, porque hay que meterlas bien, bien hirviendo a las berenjenas, a los frascos, para que hagan vacío. Así que hay que actuar muy rápido. Rojo está acá mirando. Él no sabe qué pasa, pero por lo menos hoy no ladra, por eso lo dejé entrar. Vamos a enjuagar bien nuestras berenjenas. Está hirviendo nuestro agua. Berenjenas en el colador, enjuagadas. Y puse los frascos sobre un trapo viejo. Trapo viejo porque se enchafra todo con aceite. Flotan. No, creo que me van a entrar todas las berenjenas. Las voy a tapar. Esto es muy rápido. Corté una berenjena. Siempre yo la uso con cáscara a té y hagan como ustedes quieran. Tengo restos de brócoli que herví recién y los colé. Para guardar en el freezer a media cocción. Voy a echarle a estas berenjenas sal para que larguen su amargor. Y cuando termine de envasar mis frascos, ya tenga listas estas berenjenas. Las berenjenas están listas. Como yo no tengo otra tanda, voy a apagar y voy a proceder a envasar. Bueno, miren, tengo el frasco. A ustedes les va a parecer que está cruda la berenjena, pero no. Yo voy a tratar de hacerlo con una sola mano. Voy a buscar dos pedacitos chiquitos, cosas de que puedan ver. Como se hace. Con todo el jugo, ¿eh? Bien avinagrada. Esto se va después. Quedan súper ricas. Después ustedes van a ir agarrando el punto. Esto ya tiene demasiada cocción. Se les va a desarmar después cuando las saquen, pero no importa. El que se queje que las haga. ¿No es cierto? Bueno, miren, voy llenando así el frasco y le voy agregando apenas un cachito de aceite. Saco. Me las ingenio con una sola mano. Ustedes van a tener sus dos manos para hacerlo. Así hirviendo con todo el juguito. Vamos metiendo. Como podemos. No tiene que quedar ni un agujerito sin aceite o sin vinagre, porque las berenjenas están yendo con parte del vinagre. Bueno, acá ya no puedo meter más. Le voy a tirar un poquito de aceite y tengo que tapar enseguida. Ahí cerré. Y voy a esperar. Lo voy a dejar ahí. Cerré bien fuerte y lo voy a dejar ahí. Vamos con el segundo frasco. Le voy a echar un poquito de aceite. Condimentadito. Recuerden ustedes que ya tiene el ajo. Y vean que las meto con todo el vinagre. Si quedó algún agujerito. Ven que hace burbujita. Voy a tratar de meter otra más. Cerré mi segundo frasco. Voy con el tercero. Listo. Terminamos. Paciencia que se enfríen. Y recién mañana los podemos guardar en la heladera. Mi berenjena cortada en cubitos. Que ya la puse con la sal. Estuvo una hora y pico. Ahora vamos a la sartén. Miren, el aceite que me sobró. Un poquito. Vamos a usar para nuestras berenjenas. Nuestros batés de berenjenas. Esto es muy rico. Muy rico. Vamos a tirar las berenjenas en la sartén. Yo le voy a poner. Miren. Listo. Y nuestro condimento vamos a revolver. Este es el mínimo. Para no quemar nada. Va a ir tomando el sabor del condimento. Nuestra berenjena se va poniendo como transparente. Y ahí vamos a darle un toquecito de fuego un poquito más fuerte. Bueno, ya está. No la cocinemos más. Volqué todo en mi tarrito de la mini pimer. Fíjense, es poquito. Pero ya van a ver cuánto rinde. Después, un chorrito de mayonesa. Y vamos con nuestra capa de la cocina. Bueno, miren la consistencia. Vamos a volcar nuestro preparado. Acá está. Nuestro paté de berenjenas. Le puedo agregar morrón asado. Y la creatividad, como les digo, siempre es de ustedes. Si quieren poner panceta en la sartén, sacarle la grasita a fuego fuerte. Y después procesarla con la berenjena. Esto tengo que llevarlo a la heladera por lo menos una hora. Que tome frío. Y queda realmente delicioso. Voy a hacer unas berenjenas rellenas con carnecita de cerdo. Así que cortamos las berenjenas a la mitad. Le sacamos el tronco. Y las vamos a ahuecar. Con una cuchara las ahuecamos. No tan en contra de la cáscara. Porque después se ablandan demasiado. Y lo que sacamos. Lo ponemos en el colador. Para ponerle sal fina. Revolvemos. A esto también le vamos a poner. Para que largue el amargor. Y esperamos. Mientras vamos a preparar nuestro relleno. Un poquito de aceite. Fuego fuerte. Tengo morrón rojo. Cebolla de verdeo. Y dos cebollas medianas. Cortadas bien chiquititas. Va en todo el fuego. Bien. Tenemos la cebollita. Con el morrón. Y la cebolla de verdeo. Cocinándose. Tengo una olla con agua. Para pegarle una blanqueada. A mis medias berenjenas. La carne de cerdo. Cortada en trocitos chiquititos. Yo uso carne de cerdo. Ustedes pueden usar cualquier carne. Pollo, carne vacuna. Lo que les guste. Tengo una zanahoria. Para darle un poquito más de volumen. Y todo lo que le saqué a las berenjenas. De adentro. Cortadita chiquitita. Ya las enjuagué. Les enjuagué la sal. Y listas para ponerla en mi relleno. Vamos a incorporar ahora la carne. Sale un hito. Vamos a revolver. Y ahora cuando le incorporemos la zanahoria y el resto de la berenjena, vamos a condimentar. Y todo va a empezar a alargar su juguí. Ahora vamos a mezclar y vamos a condimentar. Ya nuestras verduras se están largando poquito. La cantidad de carne y la cantidad de verduras la van a poner ustedes según como les guste. A mí me gusta poca carne, en realidad. Pimentón ahumado. Pimentón ahumado. Ají molido. Provenzal. Y orégano. Y orégano. Sal. Ya redujo su tamaño muchísimo. Lo que parece un montón. Luego es la mitad. Ya pongo las mitades de la berenjena a hervir con agua solamente. Unos 5 o 10 minutos. Y tapamos la olla. Y luego las vamos a sacar y escurrir. Las berenjenas, para sacarlas, tienen que tener este punto. O sea, están blandas. ¿Ven? Están blandas, pero no se desarman. Así que ya las saco y las pongo a escurrir en la pileta. Enseguida les pongo agua fría para cortar la cocción. No se asusten, quedan así achicharraditas. Ya las vamos a armar. Un huevo, cuando se enfrió, y queso de rallar a gusto, revolvemos y rellenamos. Como estas berenjenas van a ser para guardar en el freezer, las voy a envolver en papel aluminio. Tengo la berenjena. Ahora vamos a rellenar. Es decir, las voy a rellenar bien, bien. En la última parte, cuando las saco, para calentar, ustedes las pueden calentar en el horno. En la última parte, le pongo un pedacito de queso cremoso. Estos pueden agregarle choclo, pollo, zapallito verde, zapallo. Lo que ustedes quieran. Tengo mis cuatro paquetitos, porque esto yo me tomo una sopita, un caldo, de la que ya les pasé la receta. Esto con un poquito de arroz, súper sano, súper saludable y te llena un montón. Bueno, espero que les haya gustado este 3x1 de berenjenas. Y los espero en la próxima receta. Les mando un abrazo de oso. Pongan me gusta. Suscríbanse. Y los espero con otra receta prontito.